Chakra raíz, ¿qué es? ¿Cómo se desbloquea? Algunos tips, algunas opiniones, simplemente como para que usted lo piense y saque sus conclusiones de qué es lo que debe hacer con su propia vida para que todo fluya. Si algo se estanca o se bloquea en su vida, en usted, en su energía, el mundo que usted va a recrear también va a estar bloqueado porque el mundo que recreamos, las conexiones, las relaciones humanas, el lugar, la conexión con los ancestros, con los que están por venir dentro de nuestra familia, es un reflejo de nuestra propia vibración, de nuestro propio nivel de conciencia. Entonces se bloquea ese centro energético raíz, ese chakra raíz que está entre el coxis y los genitales, y eso se va a ver reflejado en nuestro mundo, en lo que recreamos, porque nosotros somos creadores de nuestra realidad. El chakra raíz está conectado, como lo dije antes, primero nuestra vitalidad, ponemos los pies sobre la tierra y estamos en contacto con la madre tierra, todo sale de la madre tierra, la madre tierra volvemos. El chakra raíz es esa vitalidad, es el sustento, es lo que te conecta con el sustento, con el lugar donde tú vives, con los ancestros tuyos, con la familia que tú has elegido para llegar a este plano. La sexualidad, entonces supongamos que la relación con la familia es catastrófica, caótica, tóxica, hay odio hacia el padre, hacia la madre, hay constantes peleas, el lugar donde vive la persona es caótico, es desordenado, hay malas energías, no sé, se mueren las plantas en ese lugar, no prende ninguna planta, se tiende a enfermar la persona en ese lugar. La sexualidad, supongamos que es solo genital, solo sexo sin intentar ir más allá, más profundo y pasar de solo tener sexo a hacer el amor o a llevar adelante una sexualidad sagrada. Bueno, ahí está bloqueado, y lo estoy poniendo en un ejemplo bastante exagerado quizá, pero esto le pasa a mucha gente. Ahí está bloqueado el chakra raíz, en el aspecto sexual, en el aspecto de los ancestros, de las familias. Entonces tú, con semejante nivel de conflicto con tu familia, con tus ancestros, vas a establecer también relaciones en ese mismo nivel energético de pareja, y las cosas van a ir mal. Por supuesto que el chakra raíz se puede desbloquear, está estancado, está bloqueado, no fluyen esas energías de la manera que tienen que fluir. Todo lo que se estanca no produce, digamos, buenas proyecciones sobre nuestra realidad, o proyecciones positivas, o prósperas, o abundantes. Al revés, se va a reflejar carencias, se va a reflejar bloqueos, se va a reflejar en una sexualidad pobre, en relaciones pobres de amor, en una poca vitalidad. El chakra raíz también es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo viene de la tierra, es lo más básico. En el otro extremo tenemos el chakra corona, que está acá, que es la conexión con lo espiritual. Pero fíjense que los dos extremos, el chakra corona y el chakra raíz, que está entre el coxis y los genitales, como dije antes, están muy, pero todo está conectado, pero justamente ahora quiero hablar de esa conexión. A veces queremos establecer un cambio vibratorio, y empezamos, o hay personas que empiezan a trabajar a través de meditaciones, visualizaciones, el chakra corona, y sin embargo, descuidamos el chakra raíz, entonces no sanamos nuestra relación con los ancestros, no nos desprogramamos de creencias tóxicas que nos han metido de manera inconsciente. Entonces vamos caminando, porque chakra raíz es eso, es cómo uno va caminando la vida, en qué lugar, con qué cuerpo, con qué ancestros, las relaciones, la sexualidad. Vamos llevando adelante nuestro caminar por la vida, con bloqueos, con trabas, con golpes, con caídas a cada momento. Pero sin embargo queremos hacer la conexión desde el chakra corona, y todo tiene, digamos, todo tiene una conexión. Todo ocurre por algo, ¿no? O sea, yo he visto personas que intentan conectar del chakra corona, pero llevan una vida caótica, de descuido personal, de poca vitalidad, de mala relación con los demás, con amigos, amigas, parejas, ancestros, enojos, rabias. Eso hay que trabajar. Algunos dirán, bueno, así como se hacen meditaciones o visualizaciones para hacer que fluya, que gire el chakra corona, se puede trabajar entonces con el chakra raíz. Claro que sí, y son muy efectivas y van a ser bien. Lo mismo que mantras. Pero yo lo que propongo también es, si uno toma conciencia de la importancia del chakra raíz en la creación de la realidad, en lo que uno experimenta, en cómo uno camina la vida, simplemente hay que tomar cada uno de esos aspectos y empezar a trabajarlos, mental, emocional, espiritualmente. O sea, más allá de que tú estés haciendo una meditación, una visualización o un ritual. Me parece fantástico. En sí yo lo hago también así. Para trabajar los chakras, sanarlos, que fluya la energía y no que se estanque uno, ¿no? Para que no se estanque la realidad, para que no se estanque el amor, la abundancia y la relación con los demás, ok. Pero cada uno de esos, vamos a decirlo así para que se entienda, compartimientos, la familia, los ancestros, la vitalidad, cómo cuido mi cuerpo, cómo es la sexualidad con mujeres, con hombres, con lo que sea, según tu caso. ¿Cómo puedo mejorar en cada uno de los aspectos si me di cuenta que todos estos aspectos determinan simplemente una proyección de mi vibración personal? Porque está bloqueado mi chakra corona, yo voy a proyectar bloqueo. Está desbloqueado, yo voy a proyectar prosperidad, abundancia, fluidez en todos estos aspectos. Y por supuesto que hay más aspectos en la supervivencia también, lo que te conecta al chakra corona. La madre tierra, la tierra. La tierra constantemente da, da la cosecha, da la vida, es el sustento de todos los seres humanos. Y sin embargo uno ve que hay gente que no agradece a la madre tierra. Va al campo, llena el campo de su basura personal. Va al mar a pescar, tira basura por todos lados. No le importa la madre tierra. Si tiene que romper la rama de un árbol, la rompe por capricho y nada más. Esas personas están sin la conciencia, despiertas, de que la madre tierra es el sustento. Entonces, enraizarse significa desbloquearse y conectarse de una manera amorosa con todos estos aspectos de chacas. En el caso que llegó este video, quizás has visto varios videos de gente que habla del chakra raíz y seguramente muy bien y seguramente mejor que yo. No me cabe ninguna duda, ¿eh? Pero más allá de meditaciones o visualizaciones o rituales o algún tipo de sanación para desbloquear el chakra, hay que trabajar, digamos, la conciencia sobre los aspectos de influencia del chakra. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, empieza a uno mismo pensar, bueno, tengo que dar amor acá, poner amor acá, poner amor acá y poner amor acá. Entonces, ¿con qué herramientas o qué herramientas puedo aprender para trabajar eso para que las cosas fluyan? Para que todo fluya y, en todo caso, la creación de mi vida y de la relación con mi pareja funcione. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que he estado bloqueado una buena parte de mi vida. Y, por supuesto, que no es solo una cuestión de que se bloquea el chakra raíz, ¿no? Sino que uno no ha sabido darse cuenta de todo esto. Uno no ha podido juntar el nivel de conciencia, estar despierto de la manera necesaria para sanar la relación con los ancestros, con el padre, con la madre, con los abuelos. Para sanar las programaciones, las maneras de ser que no te han hecho bien. Y, sin embargo, tú las, de manera automática, las has llevado adelante, te ha metido sistemáticamente en problemas. Perdón si me he ido un poco de tema, pero a mí me gusta cuando hablo, respondo a algo o hago un comentario, hablarlo de una manera sin ninguna planificación, de manera espontánea. Entonces, hay que hacer un trabajo emocional, mental, de conciencia. Que no es solo una cosa psicológica, sino ser consciente de que, por ejemplo, mi sexualidad no puede ser una sexualidad de coger y nada más. O sea, con una mujer, ir a la cama, tener sexo, y se terminó, y cada uno a su casa. No es que esté mal. Pero uno aspira a otra conexión, a una conexión amorosa. Que no estoy diciendo que esto no lo sea, pero parece más algo, un intercambio de energía, algo sexual. No está mal. Pero me parece que cuando uno se da cuenta de cuán profundo se puede ir, uno quiere establecer una relación donde la sexualidad es sagrada, es maravillosa, es transformadora. Y no significa que simplemente coger y nada más sea una cosa mala. Para nada. Es una cosa agradable. Que yo no veo que sea negativo, ni hay ningún pecado en eso, ni uno va a ir al infierno por eso, ni nada de eso. Pero establecer otro nivel de sexualidad. Así como yo entiendo, como yo tengo a mi casa, en el orden que tengo a mi casa, está sucia, está limpia, está ventilada, corre aire, hay quemándose inciensos, las plantas crecen con fuerza. Si hay animales, los animales están bien cuidados en mi casa. Bueno, eso es un reflejo del chakra raíz. Eso es un reflejo del chakra raíz. Yo he visto infinidad de personas que viven en situaciones de caos, pero caos absoluto. Y no hace falta analizar los chakras para darse cuenta que hay un bloqueo en la energía de la persona, en la mente, en el nivel de vibración, y no solo en el chakra raíz. Entonces uno ve lo que es la vida de la persona, un caos. Un caos en la casa, un caos en las relaciones con las personas, un caos con los ancestros, un caos consigo mismo. Y por supuesto eso se va a ver reflejado en el descuido hacia la madre tierra. Y sin embargo, en muchas personas de estas hay un instinto de supervivencia, que es el instinto de vivir que tenemos los seres humanos. Pero ese instinto no está acompañado por la sabiduría. Ni por una vitalidad sana. Entonces yo he visto gente en situaciones de muchísimo caos, pero que tienen un deseo poderoso de vivir. Eso también es el chakra raíz. Pero no hay una vitalidad sana, no hay una energía saludable. Se debe desbloquear a la persona. Se debe desbloquear para fluir energéticamente mejor. Pero esto va a ocurrir no solo si tú haces una visualización y dices, bueno, yo estoy así, ¿no? Estoy jodido como dice usted, Rodrigo. Entonces voy a hacer la visualización y se va a desbloquear mi chakra y va a cambiar toda mi realidad. Sí y no. Eso va a ocurrir si vos te haces consciente de esto, pero si vos aplicás el esfuerzo, si el cambio de conciencia te lleva a hacer el esfuerzo por cuidar tu vida, tu cuerpo, tus conexiones, y haces el trabajo de sanar, por ejemplo, con los ancestros, o de hacer una transmutación en la sexualidad. Esto no va a ocurrir solo por la visualización. En todo caso, va a ocurrir por la visualización si vos ya traés el nivel de conciencia adecuado. Fantástico, sí, claro. Osho tiene varias visualizaciones y meditaciones para trabajar el chakra raíz. Bueno, simplemente se me ocurre decir esto. Espero que tengas utilidad. Y cuando uno quiere conectar del chakra corona lo espiritual, que representa la conexión espiritual, perdón, el puente hacia el yo superior, hacia el universo, hacia la espiritualidad, perdón, hay que tener una buena base. Para construir una casa, la casa debe sustentarse sobre buena base y la base es el chakra raíz. Si no quedamos desarticulados. Trabajamos un aspecto, pero otro aspecto lo dejamos, que son las bases, las raíces, la conexión con la vida. Cuando llegamos a este mundo, tenemos determinadas conexiones, y esas conexiones están muy vinculadas al chakra raíz. Tenemos una determinada vitalidad, determinadas programaciones y conexiones familiares. Les perdón que insista mucho con... No, perdón, pero sé que insisto mucho con las conexiones familiares o con los ancestros. Por algo lo digo, porque veo mucha gente afectada en ese nivel. Bueno, simplemente hasta acá. Espero que tenga utilidad esto.